Willi, now you gotta tell them Yeah, yeah, mm Prefiero llegar a mi tiempo, me cago en la madre de que diga que llego late Creían que estaba en un paso, pero de otro de cabrones ya no tienen break Si tu carrera se cuelga de un hilo, la mía está subiendo a Florida Empire State No he pasado de cinco días, pero ya le brinqué por encima, soy primo de West Cooking a beef, pero no soy un chef, soy de la gente, yo no quiero un best Pero tenemos al pana que saca el escama y te deja filé como un pez Came on the back with some hole in my breath, my team is clean y tú tienes un mes Siento que cacho la musa de un sitio sagrado, pero es que este flow te peses No quiero corey, yo no quiero amigos, yo cojo mi círculo y quién se me acerca Si tienes métodos para comunicarte con el bro, que por tu eres una puerca Sé que dan tieso si entro al estudio, preguntan quién soy, sientes la presencia Pueden ver la diferencia, que soy cinco estrellas en la referencia Deja la existencia, me chingo la pista y la cargo como un F-150 Por más que me tientan, no saco lo peor de mí, digo la verdad, aunque tú me mientas Oscuro, gótico, lírica, exótica, así que me siento poético Pero no soy como tú, yo estoy frío en la calle, te haré muy polémico Si yo te escribo canciones completas, más vale que me den el mérito Si tengo a Jesus conmigo, forado de baguette, contra mí no hay ejército A la que empiezo a escribirle y tirar los chanteos, tú suenas inédito Sé que yo tengo la grasa, yo tablo de salsa, no de tílicérido Ok, para mí estoy en normal, flow the needle you talking to me Pero lo que hago es pichar, si le paso a tu gata por el lado Se ve que quiere brincar, y si prendo de lo que enrolé De lo mío quiere cachar, porque estoy fine Ok, para mí estoy en normal, flow the needle you talking to me Pero lo que hago es pichar, si le paso a tu gata por el lado Se ve que quiere brincar, y si prendo de lo que enrolé De lo mío quiere cachar Trato de parar y no acabo, estoy acostumbrado a empujar este flow a sus límites Tú sí te ves agotado, yo nunca me trabo, soy original, tú eres réplica Si quieres ganar en el app y afectarte tu crédito, en la música no hay empírica Claro que no tienes lápiz, te lo escriben, todos los tuyos son mímica Dripiendo como el río Nilo, si preguntan, yeh, we got it Comiendo puto y calamar, regresando al adiós que no pare Los flujos, los vengos, los wallets, si tú quieres problemas, cabrones, pues dilo, ey Si preguntan, nego, who shatter, me mimo que matavillado Empezaje conmigo, no diste el level de algo que se cague en JP JP, jeje, dile Lemmy, dile Zeus, desde el Olympus, EMF, Lemmy sabe Let's get this money, flawless victory, JP, jeez